Tengo más fuerzas y ganas Para abrazarte No tengo más palabras de amor Para decirte Y aquel sol y sus rayos no alumbraban El trayecto que llevaba aquel tren a otra estación Y aquel sol y sus rayos no alumbraban El trayecto que llevaba aquel tren a otra estación ¡Gracias! No tengo más fuerzas y ganas Para abrazarte No tengo más palabras de amor Para decirte Una pared muy gigante, muchas heridas Una mirada desconocida Me llevó a otra ciudad Una pared muy gigante, muchas heridas Una mirada desconocida Me llevó a otra ciudad La, 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 la No tengo más fuerzas y ganas No tengo más fuerzas y ganas